Hola amigos, droneros y droneras, estas en Todo Sobre Drones y en esta ocasión vamos a hacer la prueba de distancia de este Potensic Atom este dron que acaba de llegar al canal y que no le hemos hecho todavía estas pruebas y al parecer pinta para ser un muy buen dron, ya considerado semi profesional por todas las características que tiene y la verdad pinta para darnos mucha distancia si nos llega a más distancia que el FIMI X8 Mini, la versión 2 o la versión 1 la verdad pues ya se perfila para ser mucho mejor que ese dron entonces pues vámonos con la prueba, vamos a ver la distancia y la duración de batería Oh my God, esto va a ser épico Papus entonces vámonos con la intro Bien amigos entonces como ya saben mientras hago las conexiones les voy a pedir de favor que se suscriban al canal, que le den un like para que no se pierdan todo el contenido del canal y aparte para apoyar al canal, necesitamos mucho de su apoyo para seguir creciendo y aparte para que no te pierdas todo el contenido porque vienen cosas muy buenas al canal y también considera seguir este otro canal que es de gadgets tecnológicos gadgets para el hogar, gadgets de todo tipo, celulares, tablets, todo tipo de gadgets ahí probamos de todo hay aparatos muy buenos, contenido muy bueno hay contenido de gadgets muy buenos y muy económicos, sorprendentes y todo en este canal, entonces suscríbete muy bien, ahí ya lo tenemos conectado vamos a ver que no tenga límites, vamos a quitar todos los límites altitud máxima de regreso, le vamos a poner bastante este es un tutorial que no me interesa ver ahorita bueno, muy bien, nos dio un pequeño tutorial, lo vamos a dejar 120 el regreso no limitado no, principiante, luego tocaremos lo único que estoy viendo aquí es que no puedo quitar el límite de altura de la valla virtual control si, no, creo que no puedo quitar el límite de altura eso es lo único que tal vez no me va a gustar porque si no lo llevo más altura, posiblemente no encontraré más señal si está lejos, pero bueno, eso es algo con lo que batallé es algo con lo que batallaré pues la distancia si le puse y no limitado la batería, bueno muy bien entonces vamos a comenzar nuestro vuelo y como ya saben voy a poner el cronómetro y voy a estar adelantando muy bien voy a estar adelantando el cronómetro para no hacer tedioso el vídeo muy bien voy a estar adelantando el cronómetro para no hacer tedioso el vídeo también problemas de pérdida 600 metros bueno pues ya desde aquí ya llegó más que el X8 Mini por ahí nos dio una señal de que ajustemos las antenas ok, ya estamos llegando a los 900, vamos 920 940 ahí estamos llegando y sin problemas de señal muy bien pues ya desde aquí les puedo decir que ya alcanzó más de lo que llegaba el FIMI X8 Mini la versión 1 o la versión 2 da igual, cualquiera de las dos no nos llevaba más ahí nos empieza a dar uno que otro mensaje de que la señal empieza a ser débil pero no tenemos problemas de conexión y ahí me gustaría subir más el drone pero ya no nos deja por el la valla que decía, valla virtual no nos deja, chequen ahí, 120 y no nos deja subir más eso lo tendré que resolver, voy a ver si hay alguna configuración para hacerlo porque al momento de levantar el drone otro poco más tiene un poco más libre la señal sin obstáculos y puede mandar mejor la señal muy bien, vamos a llegar a los 2000 metros listo, 2000 metros y todavía nos transmite chequen si bajo el gimbal baja bien, sin problema estoy seguro que si pudiera subir otro poquito de altura tendría una mejor calidad de señal y ahí a los 2300 metros se nos congeló y nos empieza a aplicar el Return to Home 2300 metros y vamos a dejar que vuelva muy bien recordemos amigos que esta prueba la estoy haciendo dentro de la ciudad y 2300 metros son muy buenos en la ciudad voy a tratar de hacer la prueba como el hecho con otros drones así como el Fight Mini y los demás drones que he probado fuera de la ciudad y nos han dado otro tipo de distancia el doble de distancia entonces este pero aquí dentro de la ciudad está bastante bien bastante, bastante bien y voy a tratar de este de que el drone llegue a más altura porque por default no nos deja subir más de los 120 pero estoy seguro que puede llegar mucho más a los misterios de la vida voy a estar investigando si hay alguna configuración en especial o algo que hacerle algún hack para que llegue a más altura y con más altura posiblemente y muy probablemente podamos alcanzar mucho más distancia porque al subir otro cachito libra más obstáculos entonces yo creo que si puede llegar más lejos pero aún así es muy muy bueno y mucho mejor que el el FIMI X8 Mini mucho mucho mejor lo puedo decir desde ahora lo estoy probando en el mismo lugar muy bien les puedo decir que el retorno el retorno está bastante bien porque en ningún momento perdió señal en todo momento nos está dejando ver el retorno y vemos que la distancia obtenida no es tanto como por ejemplo drones como los Hubsan que hasta ahorita son los que mejor distancia me han dado dentro de la ciudad me han dado todo lo que puede dar su batería entonces la verdad los Hubsan han sido los mejores hasta ahorita que he probado en distancia pero también cuestan un poquito más que este Potency por eso es que ahí la diferencia es más barato pero tal vez se llega un poco menos de distancia pero 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 la verdad cuesta lo mismo que el FIMI X8 Mini y la verdad tiene mucho mejor transmisión mucho mucho mejor por su señal de transmisión es mucho mejor que el FIMI y tienen el mismo precio y también por ejemplo los que sí me dieron esta distancia son por ejemplo los Fight Mini en específico el Fight Mini 2 me dio esa misma distancia pero a diferencia que este tiene una mejor cámara mucho mucho mejor cámara que el Fight Mini 2 y cuesta lo mismo entonces la verdad pues es muy 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 recomendable muy 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 recomendable ahí tenemos regresando a nuestro dron vean cómo batalla con el viento porque si hay bastante viento de hecho en el micrófono lo pueden escuchar hay bastante viento y lo que haremos será agotar la batería vamos a hacer algunas tomas por aquí vamos a ver Ok, ahí tenemos a nuestro dron Ahí nos empieza a dar Nuestras señales de batería baja Ahí empieza a aterrizar Ahí estoy parando Voy a poner el pad Ahí estoy parando Los métodos de aterrizaje automático Otra vez, va a aterrizar automáticamente Lo voy a interrumpir Tenemos 9% Aterrizando, batería muy baja Aquí ya no me deja cancelar el aterrizaje Ya estoy evitando que aterrice Vamos a exprimir al máximo la batería Y vamos a darle Y llegará el punto donde no me va a dejar interrumpir ese aterrizaje Y a ese punto quiero llegar todavía Lo voy a subir otro poquito Es gracioso porque el dron quiere aterrizar y yo no lo dejo Qué malo Ok, ahí ya no me dejó interrumpir el aterrizaje Y ahí llegó nuestro dron Muy bien amigos, entonces ahí tenemos nuestra prueba de distancia de nuestro Potensic Atom La verdad me gustó bastante Lo creo bastante bueno para lo que es su precio Y para lo que nos puede ofrecer Yo creo que bastante bueno Como les decía, mucho mejor que el Fimi X8 Mini Porque la verdad La conexión del Fimi X8 Mini Es muy 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 sensible Y este, por ejemplo Yo he querido hacer Lo llevé a volar al centro la otra vez Para hacer una toma ahí en el centro Y la verdad Los pocos metros eran como 30 metros Y ya se me estaba congelando la imagen Y regresando solo Entonces obvio que hay zonas en donde le pega más que otras Pero vamos Un dron como esa De esa gama Que llegue a los 30 metros de distancia Pues la verdad es muy 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 malo Y es lo que no me gusta del Fimi X8 Mini Cosa que este Este en realidad no está haciendo Entonces nos está dando muy buena conexión Muy buena transmisión de video Y tiene muy 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 buena cámara Entonces la verdad Yo creo que como entrada Es uno de los mejores drones Que nos podemos encontrar La batería se me hizo muy buena Aquí en cálculo La verdad no sé Ustedes lo estarán viendo ahí en pantalla Porque el cronómetro Yo lo veo hasta que lo estoy editando Entonces Ustedes estarán viendo Cuanto nos llegó De tiempo, de duración de vuelo Pero a mi se me parece bastante bueno Rosando lo mismo tal vez Que el Fimi X8 Mini Entonces les digo para Como recomendación La verdad Si se van a adquirir El Fimi X8 Mini O este Yo les recomendaría este Porque creo que Tiene mejores cosas Y aún no pruebo Todas las demás cosas El punto El único punto Que no me gustó mucho Es la altura A 120 metros De altura nada más Y cuando Así como ahorita Que hacemos pruebas De distancia máxima Necesito subirlo más De 120 Para que libre más obstáculos Y este Y este drone No me deja cambiar Esa parte Pero Voy a investigar Porque dudo mucho Que sea lo máximo Que llegue Y estaremos haciendo La prueba de altura máxima Ya con Todas las investigaciones Que vaya yo haciendo Entonces No se pierdan Suscríbanse Y este No se pierdan Los videos Que vamos a estar subiendo De este drone Porque Vienen pruebas muy buenas Y vamos a ver Hasta donde le podemos sacar Jugo a este Potensic Que únicamente Creo que no les he dicho El precio Es este Me ha faltado decirles El precio Únicamente me costó 5 mil pesos ¡Cállese y tome mi dinero! Es un drone de 5 mil pesos Y Por 5 mil pesos Creo que no podemos encontrar Otro drone Que sea mejor Porque Los Hubsan De los que hablo Están Arribita de los 5 mil pesos Están arribita de los 6 mil Creo El Black Hawk 2 Subió mucho de precio Y el El Mini SE El El Sino Mini SE Que es el otro Y les digo Que me ha dado más distancia Pues está un poquito más caro 6 mil 500 Más o menos Entonces Por 5 mil pesos Y hasta eso Hay momentos Que se lo puedes encontrar En 4 mil 500 Este drone Entonces La verdad Resulta bastante bueno Bastante bueno Pero una buena inversión Y la verdad Resiste muy bien el viento Ya vieron ustedes Ahorita había bastante viento Y El drone Ni lo sintió Muy bien amigos Entonces Ahí tenemos La prueba de distancia Y Pues si les gustó Acuérdense Suscríbense Que eran todas las pruebas Y entonces Espero que les haya gustado el video Felices vuelos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!